Vamos a cambiar de tema. Las parejas. Ay, 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 todo un tema. Las parejas. Conocerse, quererse, aceptarse. En fin. Hay un dicho que dice, una pareja evoluciona cuando apuesta al conocimiento consciente. Una pareja evoluciona cuando se apuesta al conocimiento consciente. ¿Pero de qué se trata el conocimiento consciente? Se la vamos a preguntar a Cecilia Artís, neuropsicóloga, que ya está con nosotros para hablar del tema. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, chicos. Buen día. ¿Cómo les va? Hola, Ceci. A ver, te escucho. ¿Qué es el conocimiento consciente? Quiero empezar entendiendo eso. ¿Qué es el conocimiento consciente? ¿Qué es esto en la pareja, no? Sí, porque, bueno, uno se conoce, uno sale, uno y de repente un día empiezan los conflictos, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cuando eran chicos y peleábamos con un amigo, no? ¿Qué pasaba? Uno le decía, pero yo te dije tal cosa. No, no, vos me dijiste esto. Vos me dijiste que me vas a prestar la muñeca. No, yo no te dije esta, yo te dije la otra. Discutía, no te escuchabas, claro. No te escuchabas, discutías. Andate, no te presto nada y te vas. Se acabó. Sí. No vuelvas más, no te quita más. No, bueno, esta discusión de yo a yo en el que yo tenía expectativas, la otra tenía la suda, confrontábamos, chocábamos y, digamos, no había un respeto del otro. Esto es la relación consciente en la pareja. ¿Qué es? Es aceptar al otro en tanto otro sin expectativas, es decir, sin esperar a que el otro cambie, con lo cual, si no tengo expectativas, tampoco voy a tener reproches, es decir, esto de echar en cara, ¿no? Cuando nosotros llegamos a una relación consciente en una pareja, fundamental, cuando podemos de alguna manera sanar o curar ese niño interior, a ese niño muchas veces herido, que a veces espera que alguien venga a curarlo, a sanarlo, a darnos aquello que esperamos. Entonces, una pareja consciente no pasa por esperar que el otro me complete, me dé, me haga, ¿no? Me diga, me diga. O sea, que las carencias que se tengan, de alguna forma, arreglarme a cada uno internamente para no esperar que la otra persona sea de alguna forma esa... Eso que venga a completarme, ¿no? Esa media naranja que venga a satisfacer mis necesidades, aquello que yo espero en la vida. No, eso tengo que procurármelo yo. Una vez que yo lo tenga procurado de alguna manera y trabajado, entonces puedo relacionarme con un otro desde un otro. Entendiendo que ese otro es una persona libre, primer gran, te diría, punto de un decálogo es aceptar la libertad del otro, ¿no? Porque si no empezamos con esto de coartar, de echar en cara, pero cómo puede ser que hagas tus cosas y no quieras estar conmigo. Por eso es tanto fracaso emocional, porque hay mucha, me parece, Ceci, según te sigo, hay mucha idealización. Hay mucha inconsciencia. Mucho de lo que me gustaría que, que me dijera que haga, que sea, y no es. Claro, eso que vos decís, Rodo, de la inconsciencia, que yo lo equiparo con ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es ignorar al otro en tanto otro. Entonces el otro pasa a ser un elemento que yo creo que puedo manipular porque debería darme algo. Cuando digo elemento, obviamente, es entre comillas, ¿no? Pero quiero decir, no estoy viendo al otro como persona con quien yo voy a relacionarme desde igual, sino como alguien que, fundamentalmente, que venga a disipar mis miedos, ¿no? Es decir, aquellos miedos de aquellas cosas que yo me cuesta o no puedo encontrar en la vida. Entonces esta expectativa, esta perspectiva del otro en cuanto instrumento hace que yo no pueda concebirlo como tal, no lo acepte. Entonces esa relación de no conciencia, bueno, termina muchas veces en fracaso o muchas veces en que uno se amolda al otro. Entonces son esas parejas que por ahí... Complacencia, lo hemos hablado. Exacto, que lo hemos hablado. Complaciente, que por ahí, ojo, no son parejas enamoradas, sino que son parejas que perduran. Que también es una opción, digo, cada uno acá elige, ¿no? Pero desde la no conciencia. Claro, me encantó lo del niño interior. Lo de sanar ese niño interior y no esperar a que otro venga a curar heridas que provocó la vida, que provocaron otros, que provocaron padres, ¿no? Que provocó... Mira, yo tengo un ejemplo majo muy lindo que es, cuando yo voy a entablar una pareja, se hace un acuerdo, ¿no? Y en ese acuerdo yo puedo decirle al otro, mira, yo tengo una pareja. Tengo una pareja muy linda que me cuida, que me contiene, que me respeta, que es mi amiga, que me escucha, que me valora, ¿sí? No te asustés que no es ni el vecino ni el jefe, sino que soy yo mismo, ¿sí? Si vos estás dispuesto a equipararlo y a sumar, bienvenido, comencemos. Si no, la verdad que no, porque yo puedo procurarme eso. Es decir, cuando podemos procurarnos eso, no esperamos que un otro venga a darlo. Precisamente lo tenemos y buscamos en el otro a alguien que nos acompañe. ¿Puede ser que no se dé un crecimiento consciente? Porque hay parejas que se quedan en esa bonita etapa del enamoramiento y no hay un avance, no hay una evolución. No hay una proyección, exactamente, no hay un objetivo, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos a transitar juntos, no? Porque uno puede decir, bueno, transitemos juntos, bueno, vamos, ¿no? Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces nos quedamos en esa fase en que, como vos decís, está todo bien, vamos, ¿no? Pero en algún punto necesitamos un lugar hacia donde ese proyecto pareja. O sea, no nos olvidemos una cosa. En una relación hay dos personas, vos y yo, y hay un tercer ingrediente que es la pareja. Que no somos ni vos ni yo, que es esa conjunción. Entonces, esa pareja necesita un objetivo, necesita hacia dónde transitamos, una meta, ¿no? Construimos hacia ese lugar. Ahora, ¿cómo construimos? En el diálogo. Si nos quedamos en la etapa previa, en el no tenemos objetivo, en el sí, vamos, pero no sé a dónde, bueno, eso a veces sí puede traer dificultades. Y puede ser porque, digo, no se pone ese objetivo, porque hay miedo, porque hay mucho temor de planificar. Hay dos cosas, una que solemos verla muy seguido es el miedo al fracaso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Cuando vos has tenido una relación y no te ha ido bien, y empezás otra y no te ha ido bien, de repente quedás como el que se quemó con leche, la vaca y llora. Entonces, uno tiene este miedo a, yo no quiero salir herido, la verdad, otra vez. El hijo está en pareja, pero con cierta reticencia. Bueno, esta reticencia hace que no pueda poner objetivos, que no pueda construir en función de la pareja. Entonces, esta no entrega, o una entrega media, si uno pudiera decirlo, hace que, bueno, el camino no sea muy sencillo. Las hormonas nos juegan una mala pasada en esto de idealizar y hacernos poco conscientes verdaderamente de la relación. Digo, esa cuestión química que tiene el enamoramiento, que hace ver al otro como perfecto, como que... ¿Que dura cuánto? Y depende, dice... Tres meses, tres meses. Tres meses el pico y después empieza a decaer, sí. Tres meses es... Hay libros que dicen el amor dura tres años y hoy está acotado, ¿no? Sí. Antes se le dice el amor dura tres años. Es mucho, es un generoso. Tres años, ¿a dónde le diste eso? No, no es un libro, pero es un libro de... Pará, aclaremos. Hoy está acotado, ¿qué libro está leyendo? El enamoramiento es etapa hermosa, maravillosa, químicamente dura tres meses. Tres meses. Eso es química y es atracción y tiene que ver con lo físico. Dura aproximadamente, más o menos, pongamos, no sé si tres años, la verdad que me dejaste con la boca abierta y lo mejor... Hay un libro, después le puedo sentir. Pero sí, tres meses más o menos. Tres meses aparte de química. Entonces, empieza la realidad. Acordémonos que esos tres primeros meses en el cerebro, con esto de la fisiología, hay un aumento de dopamina. Como cuando vos te comes un chocolate rico, ¿no? Aumenta la dopamina. ¡Qué buen chocolate! Que está re caro. Está re caro. Te comes un... No puede decir más. Con almendras, esos tres meses vos estás comiendo el mejor chocolate de tu vida. Claro. Pásale el chocolate, después podés ir a comprar otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de esos tres meses empieza a bajar la dopamina. Tenés que reemplazarla por otras cosas. El primer ingrediente fundamental de una pareja es la admiración. Es decir, el poder estar con el otro porque lo admiro, porque lo valoro. Y esto es la relación consciente. Veo en ese otro lo que hay atrás de ese cuerpo o adentro de ese cuerpo. Es decir, admiro lo que hay, lo valoro, elijo, más allá de que hay aspectos que no me gustan o que... Empiezas a ver la pancita que antes no le veía. Claro. No, bueno. Pero ese es otro tema, ¿eh? Ojo ahí. Ojo a los que nos escuchan y a los que nos ven. El descuidarnos. Esto de decir, ah, bueno, ya me eligió. Ya está. No, ya está, ya me eligió. También uno tiene que mantenerse en competencia para seguir atrayendo a esa persona que tengo al lado. No da por sentado. No desde lo intelectual, sino también desde lo físico, porque lo físico está. Ah, entonces esto de también de idealizar y decir, no, si ya me eligió, listo. Entonces empiezo a descuidarme, a descuidar mi imagen, llego a la casa a trabajar y me pongo el pijama y las pantuflas. No, no es un buen ingrediente para mantenerlo. Pero bueno, esto que decíamos de esto que disminuye a nivel fisiológico, es importante alimentarlo con otras cosas, ¿no? El aceptar, la aceptación, el elegirnos, el elegirnos construir y transitar cada día. Porque yo creo que también, chicos, el amor es una invitación a aprender todos los días. No es decir, ah, bueno, te encontré, listo, vamos y seguimos. No, es todos los días estar construyéndolo, es todos los días tener un espacio para dialogar, para ver qué nos pasa, qué estamos sintiendo. Y esto también es conciencia en el otro, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Esto es una invitación a aprender, sobre todo a aprender a no mirarnos y a mirarnos a nosotros en compañía. Hoy creo que es la gran pregunta, ¿cómo se logra una pareja duradera? Hoy en día tenés como nuestros abuelos y después tenés como, no es como, está muy marcada la diferencia, ¿no? Parejas que duran o que han durado. Alguien me decía no tenían redes sociales, no han tenido redes sociales. No se permitían separarse también en otras cosas. Claro, pero después tenés como... Estaba mal visto terminar una relación porque se había terminado el amor, supongo. Claro, pero hay como una brecha muy marcada. Un montón de cosas me parece. Veo una brecha muy marcada, a eso voy, ¿me entendés? Sí, 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 hay un tema que es central. A ver, que el ser humano por definición y por naturaleza no es un ser de relación, de relaciones amorosas prolongadas. Como cualquier otra especie animal, nosotros no somos monogámicos. Eso vino con la cultura. La cultura es la que ordenó y vino a decir, bueno, es mucho mejor en pareja para una cuestión de orden. Pero en nuestra esencia esto no está así. Entonces, antes tiene mucho esto que vos decís, Rodo, de la cultura en cuanto a el para toda la vida juntos. Y muchas veces lo hemos escuchado en nuestras abuelas, esto de que, bueno, había que aguantar, chicos, ¿no? Lo que sea. Lo que venga, hay que aguantarlo porque debería ser así. Y hoy ya no. Hoy creo que el planteo es diferente, que también pasa por un posicionamiento de la mujer desde el rol laboral, desde otro lugar. Entonces, es, bueno, no hay que aguantar. ¿Por qué hay que aguantar? Uno podría decir esto porque la media naranja no existe, no es que hay que aguantar, ¿no? Este proyecto de pareja se va armando y a veces no funciona, no debería, ¿por qué? Porque tendría que sí o sí funcionar, ¿no? Creo que ahí lo importante es sincerarnos y decir, bueno, acá hay algo que no están dando. Elegimos recalcular o no, cada uno es libre. Tampoco caer en el extremo de, a la mínima, calabaza, calabaza y se acabó, ¿no? Claro. Y también, entonces, claro, ¿viste? Que si no, la frustración a la mínima de cambio, creo que todos los extremos son malos. Exacto. Pero creo que lo fundamental, sobre todo en toda situación o relación de pareja, es el diálogo. Hablar, mirarnos, hablarnos, escucharnos. No es hablarnos desde donde yo quiero que vos me digas o de lo que espero que me digas, sino estar preparada. O de solo yo decir, porque viste, si me pasa que uno habla, no, 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 tiene que ser los dos lados. Claro, muy interesante. Mirá, a mí me pasa esto, 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 esto. Claro. Y nada más. ¿Estás de acuerdo o sí? Escucharnos. Escucharse, fundamental. Y sobre todo, escuchar desde el otro, ¿no? Desde lo que yo quiero escuchar del otro, el otro me diga. Sosan Clara, César. Siempre interesante charla con vos, César. Gracias por tanto, César, una genia. La seguimos, la seguimos. Esto no termina acá. No, no termina acá. Ahí, ahí, también. Continuará. Gracias, César, un gusto. Nos quedaríamos horas hablando con ella, nuestra psicóloga, pero bueno, va a volverse, sí.